Transmito todo lo que siento cuando aparece Intento cubrir la herida antes que me la engiese Todo esto sucede solamente en mi mente No sé si soy alguien fuerte o solo soy un incoherente Hablo de toda la verdad, mi mente se nubla La vida es realmente cruel, le vemos es muy cruda Soy todo un caballero y mis rimas me escudan Disfruto la vida cada día porque solo es una Es diferente ser, es diferente pensar Es diferente creer, es diferente realizar La mente puede cambiar lo que puedas obtener Pero también retener todo ese potencial Comprendo que la vida a veces sí que nos espanta Comprendo que a veces no es como tú lo quisieras Sientes que estás compitiendo como en una carrera Solo ganar el que tropieza pero se levanta No sé si todo acá depende solo de la suerte O solo ser pacientes pa'l momento de la muerte No sé si todo esto es como un juego de azar A veces ganas pierdes pero todo es aleatoriedad Porque no era en realidad lo que tú anhelabas No se acercaba ni un poco a lo que imaginabas Creíste que la vida a ti te la solucionaba Te diste cuenta que no era lo que tú pensabas En realidad no eran problemas de ocasión En realidad no eran problemas con gente En realidad no eran problemas de eso Eran problemas con corazón y mente ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eran problemas con corazón y mente Eran problemas con corazón y mente